segmentado en varias ordenanzas porque son tres proyectos que contemplarían este sistema nuevo de compromiso cordón cuneta. El primer proyecto es el proyecto en sí, que explica cómo se va a hacer el sistema de pavimentación de cordón cuneta, el inicio de este compromiso. El otro es una modificación de una ordenanza que ya existía allá del año 2013, que es la 1470, cuando se empezó con un sistema de pavimentación de cordón cuneta anterior, de una gestión anterior. Entonces se propuso la modificación del artículo primero y séptimo, que en el primero se establece el listado de calles que se van a pavimentar y hacer cordón cuneta. Y en el artículo 7 es la tabla de precios, digamos, de cuánto vale el metro cuadrado de pavimento y cordón cuneta. Bueno, el primer proyecto... Ah, el tercero se debate este martes, es el tema de la compra del hormigón para iniciar la obra. El primer proyecto que habla del compromiso en sí, se adecua a la normativa que ya está vigente, que está vigente, que es la 924, que explica cómo debe hacerse el pavimentado y el cordón cuneta. Y sigue una reglamentación para que los vecinos puedan adherirse o no, o puedan reclamar si quieren que les hagan el cordón cuneta o no. O ponerse. O ponerse. Básicamente, el proyecto contempla calles que estaban en la ordenanza 1470 y también agrega nuevas calles que no estaban contempladas, pero por, digamos... Sistema de pavimentación. Sistema de pavimentación. Por adoquinado, digamos. De adoquinado. Exacto. Agrega solamente son... Ahí se trataron cuatro proyectos, dos de los cuales tienen que ver con el compromiso, lo que presentó el ejecutivo, el compromiso de cordón cuneta, que es un programa de obra. Y en el otro, lo que simplemente se hizo, en el otro proyecto simplemente se hizo, que es la modificación de 1470, es agregar solamente el pasaje San José de ahí del barrio Yacuzzi para hacerlo de manera... con un sistema de adoquinado, digamos. Y, por supuesto, en ese 1470 se modificó la planilla de costo, porque estaba muy desactualizada. Una planilla de costo que tiene que ver con la posibilidad también de poderle cobrar a los vecinos el costo real de lo que... gracias... de lo que la obra... el valor de la obra, digamos. En el compromiso de cordón cuneta, bueno, ahí en esa ordenación, es un proyecto muy ambicioso que, bueno, se logró probar, de una magnitud y de un alcance... para muchos actores de la localidad, plantea etapas de ejecución, plantea momentos de ejecución, plantea formas de pago, plantea un esquema contable, de transparencia, plantea una forma de financiación, y plantea también el tema este de la posibilidad de que los vecinos puedan oponerse a la realización de esta obra. Básicamente es eso. Ahí hubo, en la sesión hubo observaciones que hizo Daniela y Edelbeis, que, por supuesto, nosotros las tomamos, y que hicimos las correacciones, que tienen que ver con... ah, bueno, hay actualizaciones también, ¿no es cierto?, cada seis meses, decisiones de danilla de costo cada seis meses, esas actualizaciones van a pasar también por consejo deliberante, para después luego ser aprobadas o no, ¿no es cierto?, esas actualizaciones, para que se quede tranquilo el vecino en ese sentido. Bueno, Daniela y Edelbeis, como decía, planteó observaciones al proyecto, nosotros las tomamos, que tienen que ver con poner el monto total de la obra, que más o menos son mil millones de pesos. ¿Al día de hoy? Al día de hoy, por supuesto, porque después están las actualizaciones, y el alcance, digamos, el tiempo aproximado que puede llevar la obra. Y también el momento de iniciación de la obra, y también el momento del proyecto, cuándo va a ser el avance, cómo va a ser el avance año a año de la obra, que eso se va a plantear en el momento de que se trate el presupuesto, en las finales de octubre, el presupuesto del municipio, y también va a haber una presentación en el momento de inicio de sesión del consejo, y que van a mostrar el avance del proyecto. Exactamente. Son las calles que van a ser seleccionadas. Ahora las calles que van a ser fueron seleccionadas, que ahí se habló también y que ya puso Roger. ¿Las primeras calles cuáles son? Por eso, las primeras calles son las que se presentaron ahí también en el consejo, son las que están a la altura de Lescano, Avenida Lescano, Hermano Lescano, y Rafael Obligado. Más o menos, es ahí el sector de calles, son seis calles, no más o menos, son seis calles, son seis cuadras. Son seis cuadras que están vinculadas, se priorizan esas seis cuadras, de acuerdo a lo que dijo Roger, porque están vinculadas al sistema de desagüe, del pluvial del pueblo. Entonces se priorizó en ese lugar. Pero bueno, más o menos fue eso, en cuanto al tratamiento que se hizo, y bueno, se salvaron algunas cuestiones que plantearon del BES y de Daniela. ¿Que las creímos pertinentes? Sí, las creímos pertinentes. ¿Estábamos de acuerdo en hacer esa modificación y esos alegados? Sí, sí, claro. Otro de los planteamientos que surgió, fue el tema del loteo de la buena cosecha. Claro, dentro de los sectores que se eligieron para hacer este proyecto que es de mediano plazo, sería uno de los sectores, entre otros, es el sector de la buena cosecha. Ese sector, ese loteo, va para que los vecinos tengan, bueno, los vecinos que están viviendo en el sector saben bien cuál es el espacio, pero para que tengan conocimiento todos los vecinos, ese sector va desde donde finalice la cancha de Belgrano, para el lado sur, está en el lado sur, suroeste, está para el lado suroeste del pueblo, donde finalice la cancha de Belgrano, que creo que es la calle Arroyo, Padre Arroyo, hasta la avenida de los Algarrobos, que no es pegado al río, sino un poquito antes del río, pegado a un plan de viviendas, casas semillas creo que se llama ahí, y de este a oeste limita con la calle Albiar, que es la que sale para el Vado, y es la Padre Leflosch, que es la diagonal, donde de alguna manera hay un límite urbano ahí. Ese es el sector, digamos, es uno de los sectores. Ese sector no es que se va a comenzar a hacer ahora, a desarrollar la obra, la obra se va a comenzar por estas seis cuadras que habíamos dicho, o por ese sector, digamos, no dijimos las cuadras, pero por ese sector, creo que es Rafael Obligado, o sea Navirones, no me acuerdo yo bien. Eso se va a iniciar en otra, por supuesto, en otra oportunidad. Pero ahí también se planteó, a ver, Daniela, Daniela planteó un tema que está vinculado a una resolución del Estado del Ejecutivo anterior, por parte de la Secretaría de Gobierno del Ejecutivo anterior, que tiene que ver con la exigencia de cordón cuneta por parte del loteador. Planteó eso como diciendo, bueno, por qué, si hay una exigencia... Claro, por qué lo tienen que pagar los vecinos. Ese sería el planteo fundamental que ella hizo. Es una resolución de la gestión anterior de la Secretaría de Gobierno. A ver, para tener una idea de... Ningún loteo hasta la fecha, a ningún loteador hasta la fecha, esto es para tener un poco la biografía de la situación, ningún loteador hasta la fecha se le ha exigido el cordón cuneta. Si se le han exigido otras obras de infraestructura, pero no el cordón cuneta. Tampoco hay una ordenancia que lo... Tampoco hay una... Exactamente. Hay una normativa que es la 1150 que sí establece ciertas exigencias de infraestructura para el loteador, pero no cordón cuneta. Por eso nunca se le exigió al loteador cordón cuneta. En este caso puntual, en este caso puntual donde se expide una resolución de la Secretaría, no sabemos nosotros por qué motivo que se le exigió esta realización de cordón cuneta de un loteo que viene ya del año 2014 y que viene con convenios firmados del año 2014 incluso que han pasado por ordenanza en donde en ningún momento se le exigió al loteador en esa oportunidad el cordón cuneta. Pasaron ese tiempo de alguna manera no sé, desconociendo esos convenios, ¿no es cierto? De una manera a ver, unilateral si se quiere o arbitraria cambiándole un poco cambiándole las condiciones a un loteador que ya se viene trabajando a un loteador claro, a un loteador puntual también porque es direccionado porque ningún loteador tanto de los loteos anteriores del 2014 o posteriores del 2014 se le exigió el loteador entonces bueno ahí yo viendo ahora y ahora perdón Luis yo lo que digo yo bueno debería haber sido acompañado digo si el loteador si le exige eso debería haber sido acompañado por lo menos con un convenio en ese momento y pasado por consejo deliberante para que tenga fuerza de ley sería, ¿no? entonces de esa manera sería otra condición sería otra condición y además uno sabiendo que el loteador asume ese costo porque eso es un costo grande yo creo que a partir de ahora a partir de ahora sí se le está exigiendo es una posibilidad que se le exija al loteador privado la infraestructura de cordón cuneta eso no quiere decir que el vecino no la vaya a pagar ¿por qué? digo porque al momento de vender ese loteador el lote va a incorporar el valor de cordón cuneta de alguna manera yo lo que digamos que se abre un debate y se abren varias opciones yo conociendo un poco digamos el panorama de la situación de los terrenos de los loteos y demás y que también digamos a la municipalidad el municipio por años no le ha estado ingresando plata en impuestos ¿por qué? porque está como loteo y esos terrenos que tienen los vecinos es como que no tienen la escritura entonces por ejemplo ahora vamos lo simplifico un poco para que también lo entienda y también la gente al no estar escriturado no tener la propia escritura cada terreno cada vecino y la municipalidad al tener la adhesión a rentas no le está ingresando plata de todas esas infraestructuras o obras que están dentro de ese loteo por un lado por el otro sí han pasado muchos años y que se tendría que haber regularizado más allá obviamente sabemos que pasaron diferentes gobiernos pero se tendría que haber regularizado esa situación yo creo que en una de esas como bien lo explicaste esto va a dar forma a también a regularizarse esa situación porque el municipio la realidad es que las viviendas que están construidas en ese loteo al no tener escritura digamos tienen boleto y compraventa y el dueño propietario es el dueño quien figura en Catastro de la provincia en Desarrollista exactamente y el otro tema legal es que si bien en Catastro y uno lo puede observar por celular porque cliquea y le sale a quien tan hombre ese loteo o donde está la casa vecino quien el propietario y demás pasa esa situación y que el municipio está perdiendo ingresos por otro lado también porque en una de esas donde viven ustedes o vivo yo pago el impuesto a la provincia como corresponde porque está legalizado el terreno pero en esa cuestión bueno por eso estaría bueno que se vaya a poder digamos solucionar ese inconveniente y también que los dueños de esos terrenos que tienen vivienda puedan llegar a tener su propia escritura porque el día de mañana pasa algo con el propietario del loteo en qué cuestiones legales puede llegar a quedar el dueño del vecino de hecho Luis hay una buena noticia pero primero veamos cómo cae esta buena noticia con esto de rentas a la de esas rentas el que está pagando el impuesto de todo ese gran lote porque figura como un gran lote no como un lote es el dueño claro y para no perder dinero digamos no seguir pagando esto en renta ha empezado a hacer los trámites ha iniciado los trámites claro para presentarlo en catastro y hay número de trámites y es muy posible que dentro de uno o dos años dos años capaz sí más o menos bueno eso es bueno hay una muy buena noticia que es que se ha iniciado o hay expediente ya se ha iniciado el trámite de titularidad del parcelado del loteo antes no se había iniciado eso se ha iniciado ahora justamente este año así que bueno es algo pasar un año pero Río Primero como lleva digamos ya al ser ciudad más allá que oficialmente no pero es ciudad Río Primero te llevan a estas cuestiones ya empezar a modificar y empezar a corrigir y ordenar exactamente así de hecho Luis mira que curioso la municipalidad siempre pensando en el bien del vecino más de todo de los vecinos que están ahí ha hecho todo lo posible porque tengan agua ahora porque tengan cordón cuneta e incluso sabiendo que es muy costoso es muy complicado sacar un crédito hipotecario para hacer una casa ha modificado también la ordenanza del FOMUBI para que FOMUBI pueda construirse en ese en ese loteo de la buena cosecha que tiene estos problemas digamos la municipalidad ha ido salvando en pos del vecino no del loteador sino beneficiando al vecino para que pueda continuar con el transcurrir su vida cotidiana como debe ser perfecto yo felicito a esta gestión que ponga en camino esta situación porque la verdad que como bien lo dijiste digamos esto lleva del año 2014 más o menos entonces hubiera estado bueno que esta situación del 2014 a tantos años no se hubiera llevado a estas circunstancias bueno este comento algo me parece porque de acuerdo a los convenios que se firmaron con el propietario del año 2014 2015 2016 se le exigía determinadas infraestructuras ¿no es cierto? como se le exigía a otros loteadores que también las desarrolló y las cumplió ¿no? se le exigía eso el no me va a salir ahora no me va a salir ahora estás hablando de la obra de la bomba de agua y estoy hablando de la obra de la obra de la eso ¿qué haría eso? de la obra de la se hizo determinado desarrollo pero también la municipalidad al desarrollarse esta obra de inversión ahí en el lote en el año 2015 2016 le dio las habilitaciones las certificaciones las factibilidades creo que se llama las factibilidades para que el loteador ingresara ya pudiera ingresar el trámite en ese momento en Catástrofe de la provincia porque ahora creo que se ingresa a través de un portal digital que es una mesa de loteos ingresara pero no sé por qué motivo en ese momento año 2016 no ingresó el loteador el trámite debería haberlo ingresado ahí en ese momento porque tenía todas las habilitaciones para poder ingresarlo y ahí hubiese sido ya aparte ya hay tres años ya tenés la titularidad del suelo la titularidad del parcelado del loteo ¿y que esto va a dar lugar a...? no sé por qué entonces por eso después viene el problema el problema de la resolución de la resolución del 2021 porque después el loteador vuelve a pedir en el año 2021 solicitar esas factibilidades porque claro tienen un vencimiento esas factibilidades esas certificaciones esas habilitaciones al tener un vencimiento las vuelve a pedir cuando se las vuelve las vuelve a pedir las vuelve a solicitar es ahí que la secretaria también le exige el cordón cuarenta cuando nunca antes se lo había me explico nunca antes se había exigido entonces ahí entra en un conflicto la cuestión ahora yo pregunto en el caso que pase el tiempo transcurrido por ejemplo decían un año dos años dos años por ejemplo qué haría y estaría dentro de la gestión qué haría la gestión o qué harían como concejales en el caso que no prospere ese trámite no ese trámite yo en lo personal yo creo que una vez iniciado el trámite porque estamos hablando que los vecinos de ese lote que están ahí necesitan ya sí por supuesto ya tiene inicio ya tiene inicio ya tiene un expediente quiere decir que ya no hay vuelta atrás no exactamente después ya van y vienen como que ni se tiene que pasar supongo yo aparte ten en cuenta que la gestión esta va a contribuir en lo que le competa en pos de ayudar al vecino que está en ese sector siempre en lo que le competa la gestión va a contribuir pero tiene que pasar por diferentes reparticiones y despachos de la provincia ambiente catastro renta registro en todo eso siempre hay devoluciones va y viene porque dice no me falta la factibilidad de tal cosa me falta que venga es como un crédito hipotecario más o menos que presentar los papeles va y viene de una cosa de la otra por eso estimamos pero ustedes más o menos también harían un seguimiento para que de tratar de que se siga en pie porque estamos hablando de mucho tiempo no y sin duda porque justamente se inició este año ahora en julio se inició el trámite porque yo entiendo y tengo conocimiento de que Roger que es el secretario de gobierno se ha sentado con el loteador para con el desarrollista para llevar adelante ese trámite bueno entonces es una buena noticia es una buena noticia y es primicio también no sé algún otro punto que quieren aclarar o también ampliarlo para aprovechando que el oyente está escuchando con respecto al cordón en realidad y para terminar con el tema de este loteo también queremos dejar en claro que más allá de estas situaciones particulares que se han comentado hoy y durante la sesión es que el municipio esta gestión tiene previsto esta obra de gran magnitud para todos los habitantes para todos los vecinos sea de este loteo o de algún otro la idea es que trascienda a toda la población es una obra de gran importancia de gran envergadura costosa como estamos conociendo y creo que la idea es que favorezca a todos sin importar si figura o no en el mapa como mostraron que están en los míos no figura en el mapa de rente lo cual es cierto pero los vecinos están y este municipio tiene en vista beneficiar a todos ¿verdad? Está bien y está bueno también que se encamine toda esta situación sabemos que es una nueva gestión y que eso también le da seguridad al vecino porque ya Río Primero digo se transforma es otro nivel ser ciudad y bueno todas estas cuestiones no, le cambia el cordón cuneta para decir algo sencillo pero le cambia la fisionomía al pueblo le cambia totalmente la fisionomía incluso muchas veces a lo mejor el vecino que ya tiene el cordón cuneta natural y es el beneficio pero el que no yo no lo tengo por ejemplo el que no lo tiene sabe bien que apenas llueve apenas hay viento lo que sea tiene un problema de transitibilidad tiene un problema de accesibilidad tiene un problema de escurrimiento tiene limpio no sé serios problemas y además que esos problemas también acarren por ejemplo todo lo que es el barrio sur que no tiene cordón cuneta se ha expandido mucho el sur impresionante el proyecto digamos como se ha expandido se ha desarrollado el pueblo porque se ha desarrollado porque hay mucha inversión también no hay como el escurrimiento de todas esas aguas también afecta al centro del pueblo a todos los desagües porque viene todo para acá viene claro viene no solamente caudal de agua cuando llueve sino también alejamiento va sino también barro mucho barro que tapa las salidas fluviales y genera un problema no solamente para el escurrimiento rápido sino para todos los fratistas también que están cerca de esas por eso se ha hecho el canal ese también hay otro canal que es importante decirlo repetirlo que los vecinos del barrio sur a lo mejor lo tienen conocimiento a lo mejor del barrio norte no pero que hay un canal maestro que es el que va que pasa por la calle Jujuy y Santiago del Estero digamos Jujuy continuación Santiago del Estero que es un canal de mayor envergadura que el canal que corre por el hermano de la escala y Pablo Robert que desembocan en el río eso es una obra enorme también en la cual también valga decirlo también el loteador del lote de la buena cosecha aportó material para la realización de esa obra ¿no? está bien así que bueno a través de un convenio a través de un convenio y a través de ordenanza a través de convenio y a través de ordenanza digo para que se sepa digamos también eso y incluso por la demora que él que él tuvo también en precedente a los trámites pudiendo haberlo hecho digamos que después ya está lo que pasó pasó hay que meterle para adelante exactamente y ahora y si hizo la laguna de retardo que también es una obra de importancia que le hizo el loteador también pero bueno y que también digamos de alguna manera beneficia todo el sector incluso el sector de las 43 viviendas que están sobre el ex hipódromo también beneficia ese sector esa obra incluso la red de agua de las 43 viviendas está conectada debería tener un pozo un pozo que eso también es una obra que hay que hacer seguramente un pozo aparte de esas 43 viviendas un pozo de agua con su planta potabilizadora y demás está conectada a la red de agua del lote de la buena cosecha actualmente obra que debería haberse claro obra que debería haberse hecho antes por supuesto pero bueno está resuelto digamos momentáneamente pero es una obra que se tiene que hacer ahí en las 43 viviendas y ahora expandiéndose digamos habiendo un poco más de casa en el lado sur el sistema de agua potable habría que hacer otra planta ¿cómo sería? justamente ahí en las 43 viviendas justamente en las 43 habría estaba previsto hacer un incluso había una licitación me parece que me comentaron algunos agentes municipales que hubo una licitación lo que pasa es que nunca se llevó adelante pero que ya se va a tener que plantear pero se tiene que hacer porque está conectada a la red de agua del barrio de la buena cosecha está conectada están compartiendo la red que no debería digamos nada más que momentáneamente se está compartiendo pero debería haber un pozo ahí que seguramente es una obra que se viene así como ya está en marcha la obra de infraestructura de tendido eléctrico de red de baja y alta tensión ahí en el silvoteo incluso el frío y tienen pensado hablando un poquito del agua ¿tienen pensado poner medidores de agua? ¿se tiene pensado? si se tiene pensado vos sabés que eso eso no ahora no no ha llegado nada que tengamos por ahora no porque hablando con un técnico digamos que hace las conexiones de agua hay veces que hay mucho derroche de agua y si hubiera un medidor la gente un poco también se controlaría y también cuidar un poquito el agua porque hay veces que hablamos del agua y como es un costo fijo si un costo fijo y que no es un costo a lo mejor que mueva mucho el emperímetro a lo mejor mensual es cierto eso si si seguramente eso la verdad que no si en una de esas para tenerlo en cuenta y para más adelante yo las localidades que conozco que tienen medidor la mayoría están gestionadas por cooperativas no he visto municipios por ahora en mi conocimiento no he visto municipios que gestiona el medidor si cooperativas como la de la Luz acá que tiene sus medidores también bueno Luz que es una por ejemplo tiene una cooperativa que gestiona los medidores de agua también interesante la charla y largar una primicia también para la tranquilidad del vecino hay otra primicia no 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 es otra primicia es algo que tiene que ver más con la organización del consejo uno de los reclamos que se vienen teniendo por parte de los concejales es bueno el tema de los días de las sesiones especiales y no es que estemos haciendo sesiones especiales porque se nos arbitrariamente arbitrariamente sino que es de acuerdo a una necesidad en particular que puede beneficiar al vecino y que tampoco queremos que el vecino pague de más te tiro un ejemplo el del martes el del hormigón es para congelar por ejemplo el precio del hormigón ¿sí? cuando se hizo la sesión especial por ejemplo de la obra del tendido eléctrico también era para congelar el precio de la primera cuota que se tenía que pagar generalmente son para congelar ciertos precios que no queremos que el vecino pague de más por un retraso nuestro si bien entiendo que la burocracia que tienen las instituciones por ahí hay que pecharlas como un tren más o menos para ir de acuerdo a la velocidad de progreso del pueblo que ahora ciudad nosotros tratamos de aportar siempre nuestro granito de arena si podemos darle entrada aunque sea un día antes o dos días antes o una semana antes al proyecto para que pueda ser tratado y si se aprueba congelar el precio para que el vecino pague menos o salga menos de sus impuestos lo vamos a hacer si vamos a aportar ese granito de arena que no es mucho quizás pero que implica un montón para el vecino de Río Primero claro esto es lo que Mauri está comentando tiene un poco que ver con el reclamo que han efectuado los consejeros de la oposición en cuanto a las sesiones especiales que lleva el consejo adelante aclarar o sea para que la gente también conozca las sesiones especiales son todas aquellas que no son las ordinarias que tenemos fijado los días martes entonces por ahí resulta que tenemos que reunirnos para hacer una sesión especial para darle entrada a un proyecto que envía el departamento ejecutivo y que bueno tenemos que tomar abrir una sesión un día X que puede ser en este caso hoy tenemos aproximadamente el día lunes y ellos reclaman la especie de desgaste que estaríamos efectuando con el tema de las sesiones es entendible obviamente que eso todos tenemos actividades privadas y tenemos familia y horarios y que de pronto estas reuniones sean intempestivas supuestamente pero creo que estamos nosotros en este momento cumpliendo una función pública que si bien puede llegar a ser una carga pública entendemos que hemos asumido un compromiso y una responsabilidad para el pueblo y que estas sesiones especiales a lo suma te llevan 30 minutos o sea tampoco es tanto el desgaste hablaban de de que esta convocatoria de sesiones están fuera del marco legal cuando no es así de hecho nosotros tenemos un reglamento interno y en el mismo reglamento dice el artículo 16 que los concejales estamos obligados a asistir a las sesiones desde que somos tomamos la incorporación hasta nuestro cese también el artículo 37 nos menciona de que de que son las sesiones especiales como dije reglamentos son aquellas que no son las que llevan los días de tablas y que pueden ser convocadas siempre por el presidente del consejo o por los mismos el mismo cuerpo durante una sesión ordinaria y con un 24 horas de antelación o sea esos son todos los requisitos para poder sesionar en una sesión especial cosa que venimos cumpliendo desde el primer día otro ejemplo de sesiones especiales que hemos hecho es cuando por ejemplo el último fue el aumento de sueldo que ha venido peleando el gremio y entiéndase que para que el aumento de sueldo se dé el mes que viene vos lo tenés que cerrar o lo tenés que aprobar o tratar antes de que se termine julio para que el tribunal de cuentas efectivamente después apruebe eso y se dé el aumento de sueldo si nosotros lo tratábamos en agosto si hubiéramos tenido y hubiera ingresado con la fecha marcada de los días martes lo estaríamos tratando el martes que viene en agosto entonces que el aumento recién llegaría el mes que viene en septiembre cuando ahora lo estarían teniendo en agosto efectivamente porque lo tratamos antes de que cerrara julio ¿cómo vienen con ese tema de los empleados del aumento? hasta ahora han negociado han hablado con el gremio se ha dado un acuerdo y el acuerdo fue el aumento que tratamos el miércoles pasado justamente entonces ahora estaría llegándoles en el mes de agosto ya que lo tratamos en julio y sabemos que la inflación la tenemos estamos teniendo mes a mes exactamente si yo me retraso un mes más en darles el aumento la inflación se los come no es porque lo hacemos a breve sino que hay cuestiones económicas que sabemos en el contexto económico social que tenemos hoy en día el otro día justamente hablaban de la inflación que por más que digan que hay una inflación de un dígito sigue aumentando lo que sigue aumentando en realidad es la inflación acumulada o sea la que se viene dando mes a mes si queremos que la acumulada baje la inflación de un mes tendría que ser con signo negativo lamentablemente no lo estamos teniendo tenemos de un dígito si se celebra pero va a empezar a mejorar cuando ese dígito pasa a ser negativo ojalá que ojalá que algún día se habla de la obra del cordón culete y no se puede decir un monto fijo hoy en día por eso estimamos los metros por eso sabemos la realidad en la que vivimos todos y esa te lleva la economía que está teniendo hoy Argentina es variable que no sabemos ojalá que a fin de año baje y los números sean mejores pero bueno bueno y con respecto al hormigón es lo mismo digamos o sea el martes tenemos hasta el martes miércoles un precio si se retrasa si se retrasa el tratamiento de esta ordenanza bueno hay que volver a presentar pero con los precios actualizados y así sucesivamente se puede ir postergando lo que vi en agosto vienen algunos aumentos así que eso seguramente habías nombrado de internet de telefonía no sé si ya los diste pero estoy escuchando algunos algunos de los tantos así que bueno eso también y bueno uno es consciente de la realidad y se había hablado el monto cuadrado el metro lineal del cordón cuneta o cuadrado claro se va a contar ahí en la ordenanza se especifica cómo se va a contabilizar digamos cómo se le va a cobrar el B19 de acuerdo al frente digamos al cordón cuneta que son 47.056 con 80 por metro lineal y también ahí también se le va a cobrar ahí especifica la ordenanza esto es un poco más técnico yo no lo conozco también porque aparte del cordón cuneta se hacen boca calles y las boca calles también tienen incidencia en el costo para todos los vecinos que de alguna manera están afectados por esa boca calle antes digamos como que el costo máximo lo tenía el que vivía ahí en la esquina digamos o siempre fue así no, no, siempre fue así siempre hubo por ejemplo en una boca calle interviene una serie de cuadras ¿no es cierto? esas cuadras que intervienen los fregantistas participan en una determinada proporción del costo de esa boca calle para el pago del costo de esa boca es una cuestión muy técnica sabemos que no es lo mismo lo que utilizan para el frente digamos en una también en una esquina claro el material es el mismo pero se utiliza un poco más claro exactamente por ejemplo a lo mejor en una estoy pensando pero en una avenida el espesor a lo mejor que se utiliza y la carga de hierro que se utiliza en una avenida es diferente al de una boca calle de un pasaje eso tiene que ver con la transatividad que tiene claro entonces bueno y eso también afecta incide en el costo para el fregantista que participa de esa boca calle ¿no? incide diferente de manera diferente pero bueno eso siempre fue así no es que eso siempre fue así así que bueno eso en eso no hay modificación sí en eso sí en eso no pero bueno les agradezco la visita al estudio de la radio bueno gracias por la clase también esa es la idea porque hay veces como siempre lo digo la sesión si no la agarrás de temprano en una de esas es media confusa y te quedás con lo de la mitad o lo del último entonces es bueno digamos de compartir y los criterios y la información que no, sí porque la sesión en realidad también si bien es televisada además tiene una forma de procedimiento en donde se dan los argumentos no es este y de vuelta no es este y de vuelta que uno puede extenderse explayarse de otra manera ahí la sesión tiene un formato justamente para que sea comprensible también ¿no es cierto? que bueno habla uno habla el otro tiene que ver con eso y a veces se utilizan y valga para mí también términos que por ahí muchas veces uno los desconoce porque uno viene de ese ámbito no hay un lenguaje diferente pero bueno este espacio también es muy importante porque uno puede abordar la realidad de otro ángulo acá bueno quedó clarito tiramos primicia más interesante ya vendremos algún otro día otra primicia otra primicia bienvenido sea muchas gracias por el espacio sí, gracias ¿quieren otra primicia? te tiro otra primicia sí, cómo no el jueves ya nos van a confirmar la hora en algún momento se va a inaugurar la infantería y la CAP ah, qué bueno qué bueno qué bueno bueno, ahí tenés una primicia más claro no sé qué dirá el jefe de prensa municipal sí pero bueno había que tirar la primicia es una es una alegría para todos y algo tan esperado y que necesita Río Primero en base a la seguridad porque sigue creciendo estamos hablando del censo los datos hace dos años y ahora imaginate no sé si tenemos dos o tres mil más habitantes sí la verdad que no entonces y el movimiento que tiene Río Primero es destacable es una localidad muy linda también siempre digo felicitar a los comerciantes a los empresarios que han apostado y han mejorado la calidad de infraestructura también mismo había por ejemplo edificios viejos los voltearon hicieron todo nuevo vidriado y demás y eso le da otra calidad al pueblo a la localidad seguro seguro que sí así es seguro cada vez más bueno que tengan buen domingo los hemos hecho trabajar un domingo podrían haber todos descansando disfrutando y bueno pero así también es la función y eso también lo entiende y lo ve la gente esto es por y para los vecinos exactamente bueno que tengan el siguiente domingo bueno muchas gracias un domingo para todos muchas gracias no me pregunten si hace mucho